¡Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra! ¡Servida Jehová con alegría, venid ante su presencia, con ruegos hijo! Desde el Aredo, Trujillo, La Libertad, presentamos al Ministerio de Alabanza y Adoración, Mover de Dios, con su primera producción, titulado, Delante de mi Dios, yo me gozaré. Cuando el pueblo de Israel trasladaba el Arca de Jehová, el siervo de David danzaba conforme al corazón de Jehová, así me gozo yo, alabando a mi Dios Todopoderoso. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Arriba las manos! 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 ¡Si mi Dios te alabamos! Vamos, porque eres grande, porque eres poderoso, no me cansaré de alabarte mi Señor, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, aleluya, alaba la iglesia del Señor, a nuestro buen Dios que vive, el sana levanta, alaba la ley. Delante de mi Dios, yo me gozaré, delante de mi Rey, me deleitaré, delante de mi Dios, yo me gozaré, delante de mi Rey, me deleitaré. Como David danzaba, alabando a nuestro Dios, como David danzaba, alabando a Jehová. Como David danzaba, alabando a nuestro Dios, como David danzaba, alabando a Jehová. Así, así, ya alabaré, así, así, me gozaré, así, así, yo danzaré, como un corderito yo saltaré. Así, así, ya alabaré, así, así, me gozaré, así, así, yo danzaré, porque Él es mi Dios todopoderoso. Y por Trujillo saludamos, a nuestra hermana Mercedes Cruz, sigue adelante hermana, alabando a nuestro buen Dios que vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a su nombre, gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. Arriba las manos, arriba las manitos, arriba las manos, arriba las manitos. Arriba las manos, arriba las manitos. ¡Sí, Señor! Premoliniando, remoliniando, 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 para Cristo Jesús. Nos gozamos, mi Rey, nos gozamos en tu presencia, Señor. ¡Santo, santo, santo! Poderoso, poderoso, poderoso Eres tú mi Dios, maravilloso, santo de Israel Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Y a su nombre, gloria a Dios Aleluya, así se alaba nuestro Dios, al tanto en salud Delante de mi Dios, yo me gozaré Delante de mi Rey, me deleitaré Delante de mi Dios, yo me gozaré Delante de mi Rey, me deleitaré Como David danzaba, alabando a nuestro Dios Como David danzaba, alabando a Jehová Como David danzaba, alabando a nuestro Dios Como David danzaba, alabando a Jehová Así, así, y alabaré Así, así, y me gozaré Así, así, yo danzaré Como un corderito, yo saltaré Así, así, y alabaré Así, así, y alabaré Así, así, y me gozaré Así, así, y yo danzaré Porque Él es mi Dios todopoderoso Como David, yo danzaré Como David, yo danzaré Como las águilas, yo volaré Y como David, yo danzaré Y como las águilas, volaré Volaré, volaré Alabaré, a la presencia de mi Dios Alabando y adorando Alabando y adorando Alabando y adorando Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Nos delejamos delante de ti, mi Dios Cuán bello, cuán precioso eres, Señor Y mi alma te alaba Y mi alma te adora Y mi alma te alaba Así, así, y alabaré Así, así, y me gozaré Así, así, y yo danzaré Como un corderito yo saltaré Así, así, y alabaré Así, así, y me gozaré Así, así, y yo danzaré Porque Él es mi Dios todopoderoso Así, así, y alabaré Así, así, y me gozaré Así, así, y yo danzaré Como un corderito yo saltaré Así, así, y alabaré Así, así, y me gozaré Así, así, y yo danzaré Porque Él es mi Dios todopoderoso ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ramoliñando, remoliñando, 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 remoliñando! ¡Para Cristo Jesús! ¡Santo, santo, santo! ¡Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive! ¡Aleluya! ¡Tú vives, Señor! ¡Por eso que te alojamos! ¡Por eso que te adoramos! ¡Santo, santo, santo! ¡Oh, Padre, mi alma, te alaban! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Santo, santo, santo! ¡A su nombre!